y ya en días ya 32 hola gamers estamos de vuelta este es parte voy a cortar 3 1 hola que tal gamers aquí estamos de vuelta y como lo dejamos en el capítulo anterior pues se recuerdan que terminamos de hacer nuestras zonas y el huerto todo te noto con un poco de laja bueno comencemos y tenemos que también explorar la zona que está detrás de mí o es una especie de aldea algo así ya ángel listo ahora bueno primero vamos así soy artistía armadura no tenemos que explorar explorar la nueva zona que no hemos visto mira nada en el que nos da este es un vendedor no una especie de vendedor sí creo que es esto tinte naranja no este no no vela no se me está esto si no va a ser bien si mide sandías y sandías y es que hay que cuidarlo por eso bueno no importa vamos a decir por acá así aún sigo teniendo el pico y si tienes pues tenemos que ir a buscar obsidiana para sería el portal también tenemos que ir a casa que está wow es una aldea hola que la estoy con la fia no importa ya uy guau chaval hoy acá este canteras cofre hay una armadura de cuero bueno si quieres este está cada estas canteras y no lo voy a llevar esto es como se llama el caldero local de los innova y me va a servir por palaces de pociones que necesitamos por cierto debe haber hasta una iglesia si es que what the fuck ay no tengo espacio what the fuck oh cama camita yo tengo la misma cama no lo voy a llevar somos saqueadores ahorita jeje o no vamos eh más no voy a acabar eh acá hay este una fogata soy aldeanos chaval necesito la hacha que habrá pasado de que los aldeanos ya no hay otro cofre hay demonios oh esperalos genial lo he destruido esto que es esto es piedra de al no se que dice bueno me lo voy a llevar bueno pronto ya vendrán por acá de nuevo es como una aldea chiquita pero pero tiene bastantes cosas si abajo hay más cosas chaval tiene bastantes cofres si coge todo más camas no hay nada acá cama morado le encanta mucho el morado uy ahora que hay calabaza tenemos que ser nuestro golem también mira qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito hablando de cerdos acá hay un cerdo desgraciado que se me murió en el anterior para recolectar este hidraliza hidraliza yo buscando piedra hidraliza no no sé malditos cerdos bugueados estos cerdos son bugueados hoy voy a matarlos hoy desgraciado muerte mira cómo salgo este acá adentro que ahí no hay nada bueno estos cofres acá hay entre cultivos quítate esa calabaza este este macetero escucho lava escucho lava pero no sé de dónde está bueno voy a coger las calabazas y necesitamos golem y también nos vamos a hacer un muñeco de nieve para la navidad que ya se acerca ya y también voy a meter mods para la navidad para decoraciones todo eso si pero en la siguiente en algo WTF acá había cultivo no? cojiste todo? si lo quito y también cogete esto porque esto de acá no va a servir eso puede ah y también tenemos este con abejas ah si no porque las abejas nos van a ayudar nos van a ayudar esto que es? ahumador esto es lo que tú hacías no? si el ahumador tengo una campana campana de Belén tienes campana? si ahorita te lo copyright porque está en la casa bueno si bueno ya no hay nada más no? por acá si ya vámonos terminamos de saquear porque ya bueno ya en la casa ya veremos ya vámonos ya ya tenemos este tenemos lo necesario y y encontramos algunas cosas que no suelen ser útiles y dice what the fuck este creeper que hace? este creeper es spider man el hombre araña otra vez copiar muer 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 the fuck como subo? en la casa ven creeper ven creeper si tienes los agallas no 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 en serio bueno sube no no vámonos ya no necesitas ya necesito subir zombies ya saqueamos todo no? lo que debería estar acá bueno ya está ya emmm por donde era? saqueamos la aldea ahorita mente ya te perdí ya te perdí no sé dónde estás no sé dónde estás ay yo sé yo sé yo sé ese lugar me parece muy conocido ya sé ya encontré ya la casa ay un día hay que dormir después tenemos que bajar a la mina de nuevo si otra vez? si ve para conseguir este que cosas? este este como se llama? la obsidiana lol la casa tengo la superficie parece una nube maldito zombie no tengo más comida yo si tengo un montón de este bueno mi armadura ya está ya lo ajuste ya malditos tu tienes espada espada de iron que yo no tengo la de piedra ya vamos a dormir recolectamos este los cultivos y nos vamos directamente a la mina que vamos a utilizar mi el pico que crafteamos en esa vez si a dormir siguiente día bueno a escribir ah si por cierto este fuera de cámaras vamos fuera de cámaras este he hecho este libro con pluma donde en ello vamos a escribir escribir todo lo que hacemos desde el primero porque he escribido fuera de cámaras he hecho esto y he puesto el día 1 si quieren leerlo pausa en el vídeo es todo todo lo que ven hemos hecho en el transcurso así que ahorita y el día 5 que se viene ahorita que después fuera de cámaras lo escribiré bueno voy a coger el pico yo me voy a recortar todos los cultivos si recorto todos los cultivos vuelve los a plantar y yo voy a el pico no lo he cogido yo ni me acuerdo yo si pero está lejos de acá está lejos tendríamos que hacer otra pequeña transición ok ah por cierto está acá esta linterna tú hiciste no si esta linterna nos va a servir en vez de las antorchas que vamos a hacer ostras chaval este cofre está petado está petadísimo este necesitamos otro cofre estos cofres están demasiado desordenados es en serio hago dos cofres más no aquí no ahí está el cofre doble voy a dejar toda la porquería que está aquí y que sacamos de la anterior sé que en el otro cofre también están las mismas cosas pero me da flojera ordenarlo también necesitamos ya la casa porque necesitamos ordenar todos los cofres se pareció todo no no a la si yo sé no te ponen la no ya está ahí se ya 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 se bueno ahorita no falta que crees que todavía falta falta eso parece que ya está pero no no sé a ver vamos a ir a la mina después ya volvemos ya está ya patatas y y listo vámonos ya hacemos un para abajo hacemos un para abajo a calma de casa hay que si vamos a la mina no vamos a demorar un montón y pues es pesado yo voy a hacer un para abajo sí pero es muy lejos así ir hasta allá bueno vamos a ir vamos a hacer un para abajo ya desde acá voy picando ya y ahora que me acuerdo no tengo antorchas genial volvemos necesito carbón y madera para poder eliminar viene conmigo necesita más profundidad vamos a hacer las antorchas de una vez tengo 52 bien a mi lado carbón me encontré carbón necesita más profundidad y también tengo que encontrar lava ahora si caiga en plena lava ya ya tengo el pico de demanda ya así que va a ser un peligro ahora en qué altitud estoy no sé todo no sé en qué altitud estaría ahorita pero tiene la cantidad un poquito más yo no voy a picar de abajo ya porque ya tengo miedo ya de caer en una zona esto es un lado pero este creo que si hay lava cerca no por acá no es si estoy escuchando la pero no sé ¿En qué parte estará? Ah, tráete el cubo de agua No vayas a bajar Me acabo de olvidar yo Hazte un cubo y Sáquete agua Ya le estoy No me puedo mover No, no encuentro Ya, hiciste el espacio por ahí, ¿no? Sí, a mi costado Cuidado si te ahogas Muy bien Corre, corre Este, no sé ¿La boca? Ajá No estoy encontrando la lava ya No encuentro la lava Bueno, no encuentro lava Pero sí encuentro rexton Genial Nivel 15 Nivel 7 Lo estoy escuchando aún más cerca Pero creo que está en mi encima Es que no sé si ustedes también lo escuchan Pero sí estoy Vamos a alzar el volumen para que escuchen Escuchen, escuchen No sé de dónde viene Yo ya escuché allá No sé de dónde está viniendo No sé de dónde está viniendo Ya está ya Bien Ten cuidado si tira lo ya pero voy a ver si debajo mira por acá también era cubo de agua hasta atrás es que tenemos diamantes y acá metela también agua y acá acá también atrás esta mina está con menos bueno voy a este Picar ¿Cuánto se necesita para... Quítate, quítate, quítate No, 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 quita el agua, quita el agua, quita el agua Pero no te pongas en medio No, está mal Listo, primero Quítan 12 por lo menos Algo de 12, ¿no? 12, ¿qué es? 2, ya tengo 12 Ya ven acá, con este agua aquí Algo fuera Ajá, bien Voy a eliminar esto porque no veo nada Hay posibilidad de encontrar... ¿Qué cosa? Diamantes Sí, pero... ¿Para ser? Ya ven acá hecha agua de nuevo Acá hecha agua Yo voy a llevar un cubo de agua Tienen que picar y picar y picar Otra 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 A ver si... Explora por ahí a ver... Qué... Qué materiales... O diamantes Si te encuentras No, diamantes A ver, este... Ven acá hecha de nuevo agua Otra Quiero perderlo Perfecto Nos falta un buen todavía Nos falta un buen No sé cuántos ya iré ya Algo de 10 Por ahí creo Dicen de que... A ver, me, 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 agua, agua, agua Ya tengo 12, ¿alcanzará? A ver, saca dos más Este... Tres para abajo, ¿no? Sí, cuatro para abajo Tres abajo No, dos abajo Dos arriba Y cuatro a los costados Cuatro, ocho, nueve, diez No, cuatro No sé cuánto sacaré, pero también voy a sacar para la desencantamiento también Voy a sacar algo de 20 Y para encantar también este pico Listo ¿Encuentras diamante o algo? Yo creo que hay una cuerita Puedo acá, puedo encontrar Algo Puedo encontrar algo ¡Lol! ¿Qué? Una cuibaza ¿Por qué no habíamos venido? Este, ven acá, necesito agua Pronto No sé qué monje Toma si quieres el cubo Ya Este Voy a tirar esto Y esto Y esto Tengo 17 ya Genial Genial Este Aquí tenemos Ya tengo que sacar más Ya no sé cuántos llevaré ya Hola, ¿no? Hola, va Ven, ¿es más acá? Ok Ven, conmigo Lo que encontré demonios me quemó un obsidiana pero tengo que ver este es el último que pico perfecto y la tenga no 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 hay ya estas cuatro no te veo a ver te voy a buscar por aquí no estás no veo por dónde por dónde ha sido no por acá por acá veo que se ha sido este voy a colocar esto primero lo que encontré es una coraza no 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 noauthorres melmail se voy bajando bueno estás a ya te veía por dónde has bajado por aquí no por aquí ha sido mira lo que encontré y acá siga, ostras carbun, no lo pegues, acá hay muchas, es probable mira, tienes el cubo? si, ven, espera que voy a comer, un momento, ostras, te empujo, por allá y por allá bajo, debajo este es una cueva demasiado grande pero ostras chaval tenso el cubo para bajarme mmm, vamos yo voy a picar este huevo que está acá este, que vamos a necesitar más acá tenemos ya, zombie con esqueleto yo te ayudo ya tengo el cubo en el agua pelea, pelea, pelea milenaria gano, gano el zombie si ahorita, listo mmm, oro voy a coger oro porque donde estas, estoy escuchando que te estas quemando mejor voy a ir por ti me voy a coger oro y medio si que se me golpea ya te he muerto si que se me golpea ya te he muerto no me golpees si ese ya 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 no veo casi potencial bueno, ya me voy ya voy a estar subiendo ya te pudo subir sube no, no puedo yo voy a estar subiendo, vienes? si señor, cala genial no puede ser tempe, tempe no puede ser no puede ser, tus cosas se han quemado la maya que puso? si au no, la de una dura la armadura se quemó se quemó? si, ahi esta un cubo adelante hay un cubo que? ay me romo dura aqui hay cama aqui hay cubo tambien aguanta aguanta aqui hay ese crafteo? o que es lo que veo abajo? y pa? y pa? y pa? y pa? por aqui veo mas este mas cosas mas cosas esta bien what the fuck? estoy en medio de la lava vamos ya te estoy diciendo y terco que no obedeces yo me iba a ir solamente que me caí ya ya me estaba yendo ya por este vamos ya porque ya es demasiado peligroso ya esta la caia porque hay demasiada lava y caida tambien como moriste tambien pero me la muerte de siglo este por donde era bajada no? si era bajada si era bajada si era bajada te estoy diciendo que vengas pero soy mio si lo sabes no? yo te quiero ir esa no no bueno esta una la no sé en serio listo ya vamos a subir 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 listo ya vamos a ir picando listo ya vamos a subir listo ya vamos a subir listo ya vamos a subir Sí, bebé, para conseguir obsidiana. Ya listo. ¿Estás fuera? ¿Estás fuera ya? Sí. Ya, bueno, voy a hacer... Diría. Bueno, 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 bueno. Bueno, mis cosas. Que este... Ah, sí. Tienes mechero, ¿no? Sí. Vamos a viajar adelante. ¿Dónde hacemos el portal? ¿Aca? Sí. Ya. Con cuatro abajo. Cuatro o tres nomás lo hacemos. ¿No? ¡Empezamos mal! Empezamos. ¿No sabes qué? Quita aquí. Traba. Ya está. Este, tres acá. Para acá. Dos. ¡Es para el otro lado! Aquí, aquí, aquí. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a hacer un portal. Di, di. No. Ya está. No lo pique con ese pico. No lo pique con ese pico. Igualito que ella. A ver, a ver. Ahí está ya. Tres. Ponte acá en el medio. Prendelo. Prendelo. No, prendelo. Pero no viajes. De venta acá. Ahí está. Miniatura. Miniatura. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Listo. Listo. Pero primero antes vamos a dejar las cosas importantes. No. Porque no quiero perder cosas que son demasiado valiosas. Yo ya perdí todo. Como el pico, la piedra, esto, esto, esto. Uy. Mejor que no perdí las esmeraldas. Sí, igual. Ya está en el cofre. Ya tengo. Ahora, ya lo llenamos ya. Siempre. Voy a llevar pico. Llévate pico. Voy a llevar el pico de diamante. Se muere. Se quema. Por eso, solamente vamos a ir a por cuarzo. ¿Qué es el material? Otro material que necesitamos para la casa. No. Vamos. Vamos. Dejamos. Oh. Ostras, ya. Nuevo mundo, desbloqueamos. Oh. Wow. Bien. Perfecto. Pícate, what the fuck, estoy con la jaita. Pícate el cuarzo. Todo el cuarzo es necesario. Todo el cuarzo y... No te alejes. No te alejes demasiado porque ya sabemos que te vas a apartar ya. No te alejes. No te alejes. Quita. Y también necesitamos arena de alma. Sí. Pero acá va. Ostras, chaval. Esta caída es demasiado. Sí. 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 Estamos también armadura y otras cosas. Bueno, lo que vinimos solamente es por close. Este, close stone. Y, demonios. Estamos arriba, así que... Necesitamos close stone. No te heces pegar a estos. No le pegues, porque yo sé que si le pegues a uno, todos te van a seguir. Así que no le pegues a nadie. Estamos close stone. Listo. Eh, más cuarzo. Cae más cuarzo. Y ya está. Otro chaval, el cuarzo me da bastante experiencia. Y ya no sé cuántos bloques estaré sacando. A ver, a ver, a ver. Hay más por ahí cosas. No, no. Hay más cuarzo. ¿Dónde me has conseguido? Estamos en la cima, ¿no? Supuestamente. Sí, estamos en la cima. Vamos a pegar todo esto, porque no quiero incendios. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaste? No abandoné. Me dice que abandonaste la partida. What the fuck. ostras como bajo ahi voy a hacer un par bajo pero de manera que la tiro bueno mas cuarzo ostras chaval como bajo ahi como bajo y aca estan cayendo para demasiado cuarzo ostras chaval por aca no voy a tapar eso mejor voy a tapar esto de no vayas a picar por aca tu porque ya lo estoy viniendo ya ya lo veo ya es que necesito la arena de arma ah chaval maldito lava ya voy a volver ya mejor mejor voy a volver vuelvo ostras ya aqui ya mano ya creo que ya la despido ya el video aqui dejamos bueno suscriptores gamers bueno gamers aca lo dejamos en el siguiente capitulo nos vemos y hemos hecho demasiadas cosas buenas hemos explorado lo la aldea que hemos encontrado y fuimos al nether que estuvo genial si y como vieron el libro que por la camara lo llenare lo que hicimos en todo el episodio construimos nuestro portal al nether que estuvo genialisimo y nos vemos hasta el siguiente capitulo no olviden no olviden darse un like y suscribirse y darle a la campanita para que les notifique cada video que les vamos a dar no cada video que vamos a subir y asi viene navidad y se vendran unos mods que pondre nuevas cosas exacto nuevas cosas y nos vemos hasta el siguiente episodio un besazo un saludo y adios chao chao adios chao